Un día antes de subirme al avión para ir, mi papá me habló por teléfono. Vente aquí a Arizona donde yo estoy, yo te pago tus gastos, pero si vas a estudiar a Nueva York, al Instituto Bíblico, yo no te voy a apoyar. Habló en contra del cristianismo, todos sus argumentos que él había tenido que creer y aceptar para retirarse de todo, pero cuando terminó la plática, le dije, mira papá, yo nada más sé una cosa, a lo mejor no te puedo contestar ahorita tus argumentos, pero Dios ha hecho algo en mí y mañana yo me subo a ese avión y yo me voy a Nueva York. Me afectó mucho que él me dijera que no, pero le hice más caso a lo que Dios había estado haciendo en mi vida. Los conocimos en el Instituto Bíblico en el otoño del 73. Yo era el encargado, el presidente, me decían, del grupo de oración para América Latina. Nos dividimos en grupos para orar por el campo misionero. Ese día estábamos todos perdidos en la adoración y abrí mis ojos y vi una pelirroja del otro lado del cuarto, también perdida en la oración y fue así como un momento divino, sobrenatural. Y algo me dijo, ella va a ser tu esposa y fue algo que guardé en mi corazón. Entonces él llegó a su cuarto y pregunta a su compañero de cuarto, Mike, y dice, oye, ¿conoces una pelirroja que se llama Marla? Digo, sí, la conozco muy bien, pues somos de la misma iglesia, allá en Yureka. Si quieres te la presento. Digo, órale. Entonces ella se fue a su casa un fin de semana y regresó y me trajo unas galletas, chocolate chip cookies y oatmeal cookies. Le digo que me conquistó con galletas. Entonces yo me gradué en el 74. Ella decidió, entonces, no, yo creo que sí necesito por lo menos estudiar dos años. Entonces digo, me quedo otro año. Digo, está bien, nos esperamos otro año para casarnos. Pero el último cuarto de año, yo regresé y aproveché, tomé un curso más en el instituto y preparamos la boda para el 18 de mayo. Pues nos casamos en mi iglesia, ahí en Nueva York, en la provincia de Nueva York. Pues como dice Marla, nos quedamos en su iglesia el resto de ese año, seis, siete meses. Ayudando, éramos los encargados de los jóvenes y de la limpieza de la iglesia. En diciembre fue cuando nos preparamos para regresar a México. Antes que venir a México, queríamos que visitar las diferentes iglesias. Y fue en las diferentes iglesias de Elim, donde fueron las palabras. Y así venían las palabras, dijo, pero yo les voy a llevar a un nuevo lugar. No a lo viejo, no a lo de antes, no a lo de tus papás, a lo que conociste tú de pequeño. Y va a haber un mover fresco, algo nuevo del Espíritu Santo, y en tres diferentes iglesias. Pero no llegamos a Uruapan hasta enero del 76. Yo estaba embarazada con Andrés y se fue a la costa con el pastor Misael. Como que él traía algo en su corazón de que teníamos que conocer esa ciudad nosotros. Me dijo, está a 15 minutos de Playa Azul. Y pues, wow, yo estaba impresionado. Construcción de calles, de banquetas. De casas. Y pues, tres veces me acuerdo que dije, no, no, qué barbaridad. Alguien tiene que venir ahorita aquí a esta ciudad, plantar una iglesia nueva aquí. Y me decía, sí, verdad, sí, es obvio. Y la tercera vez que dije eso, uff, me cayó el 20. Y Dios me dijo, tú, tú y Marla tienen que venir aquí. Pero ya es el momento preciso para que comience en una iglesia aquí. Le dije, Dios, tienes que hablar, hablarle a mi esposa. Ella estaba muy contenta en Uruapan. Sentí como que Dios le estaba llamando a vivir a la costa. Y yo decía, ay, señor, con un bebé chiquito no quiero ir. Y esa noche tuve un sueño. Y entonces ya cuando él regresó y entró por la puerta, le dije, pues, si Dios te está llamando a la costa, estoy dispuesto a ir. No tuve que convencerla. Y él quería ir luego, luego. Dijo, no, 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 quiero que nuestro bebé nace en la civilización. Y ya porque era, de veras, era, en aquellos años, era vivir como en el viejo oeste. Entonces sí nació Andrés ahí en Uruapan. Y ya pudo recibir sus primeras vacunas. Y ya después fuimos a la costa. Casi no había ni casas, ni siquiera cuartos para rentar, por tanto obrero que había venido. Pero el pastor Misael nos prestó el cuartito de Playa Azul. Entonces ahí llegamos. Ahí era un cuartito chiquito. Dormimos en un catre de costera y Andrés en su cunita. Y así fue, así todo muy rústico. Rentamos una bodega cerca a la puerta 2, que era como la puerta principal para llegar a la cirúrgica. Y en aquel entonces el dueño pedía 12 mil pesos. Para nosotros eso era, jamás íbamos a poder pagar 12 mil pesos al mes. Y le hablé, le dije, mira, es que nosotros venimos en este plan. Esta ciudad está siendo levantada, hay mucho vicio aquí, mucha prostitución, mucho alcoholismo. Y nosotros venimos aquí a predicar el evangelio, a poner una iglesia, a ayudar a las familias, a los matrimonios. En fin, Dios me ayudó y Dios tocó su corazón y dijo, dame 2 mil pesos y se los rento. En vez de 12 mil nos lo dejaron en 2 mil pesos. Y eso no iba a ser fácil para nosotros. Nosotros vivíamos con 500 pesos al mes, mil pesos máximo, ¿no? Era increíble la primera reunión. Llegaron 100 personas, como había personas de toda la República Mexicana. Y había cristianos y no tenían donde reunirse. En esos primeros dos años fue cuando buscamos un terreno para comprar. Encontré un lugar, le dije, no quiero un lote, quiero dos lotes. Ah, muy bien. Y ya juntamos para un enganche, daban muchas facilidades y comenzamos a pagar las mensualidades. Entonces, en dos años ya habíamos construido en obra negra lo principal de un auditorio. Cuando habíamos construido la iglesia poco a poco y entre todos apoyaron. Y ya para la dedicación vino el hermano Pablo a Johansson a la dedicación. Pues él llegó para visitarnos, pero llegó primero a la Ciudad de México. Y de ahí iba a venirse en avión a Lázaro Cárdenas. Pero un amigo mío en México no se organizó. Ya cuando quiso comprar el boleto no se pudo en avión. Entonces lo puso en un autobús, desde la Ciudad de México hasta Lázaro Cárdenas. Fácil, unas 12 horas. Y las curras, no eran autopistas. Fue ya en la reunión de Acción de Gracias, de la dedicación de la iglesia, que él tuvo la palabra. Él vio en visión un tsunami que entraba del mar y que subía hasta la Ciudad de México más para allá y que dejó muchas pequeñas lagunitas en muchos lugares. Gracias.